Lucio Gutiérrez Borbuga, asambleísta nacional por el Partido de Sociedad Patriótica. Es un político y empresario ecuatoriano, expresidente del Ecuador, ingeniero civil y licenciado en educación física, exmilitar fundador del Partido Sociedad Patriótica, quien nos acompaña esta mañana y dirige la entrevista del economista Gabriel Martínez. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días, asambleísta Gutiérrez. Buenos días, economista. Qué gusto saludarle. Les felicito, un bonito programa, un bonito medio de comunicación. Así que esperemos que se convierta una gran alternativa para que los ecuatorianos estemos bien informados. Muchas gracias, presidente. Mucho se está hablando de los acuerdos para esta nueva legislatura, para nombrar autoridades, para formar comisiones. Ustedes, como Sociedad Patriótica y el bloque que están armando, han tenido conversaciones ya con el presidente Novoa, asambleísta. Nuevamente, pues buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad a la defensa y este programa contra Lanza. Y aunque parezca increíble, hasta el momento no ha habido un acercamiento oficial por parte del gobierno nacional. Parece que solamente se reunieron y conversaron con los de la Revolución Ciudadana y con el Partido Socialistiano, alianza que parece, pues, se derrumbó. Con nosotros no han conversado. Lo que hemos criticado es que la dirigencia del bloque del partido de gobierno, del gobierno entrante, comenzó a conversar con los asambleístas de Sociedad Patriótica cuando lo propio, lo ético, lo normal, lo correcto, era conversar con el presidente del Partido Nacional, Sociedad Patriótica. Pero, lamentablemente, pues, tal vez por la inexperiencia, cometieron estos errores para tratar de desgranar asambleístas de un partido conformado. Eso no se hace. Y por eso es que en esta bancada se llama ética política, porque hay que actuar con ética política desde antes y, obviamente, cuando estemos en la Asamblea Nacional. Ojalá, con la venida del presidente de la República en los próximos días, se pueda conversar. Porque nosotros públicamente hemos mencionado que queremos apoyar al gobierno nacional, queremos apoyar al presidente de la República. Y la mejor forma de apoyarle será fiscalizando a los ministros, para obligarles a los ministros a que cumplan, a que trabajen. Por ejemplo, he ido a comprobar personalmente, en Colombia las medicinas valen la mitad de lo que cuestan en el Ecuador. ¿Cómo es eso posible? Cuando ya era presidente era al revés. En el Ecuador todo era más barato. Los colombianos venían a comprar en el Ecuador y cuidan las medicinas. Los peruanos venían a comprar al Ecuador. ¿Por qué ahora las medicinas valen el doble en el Ecuador? ¿Hay algún pacto por debajo de la mesa con las farmacéuticas? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? Igualmente, pues, a través de la fiscalización, obligarle al Ministerio de Energía y Minas a que trabajen. ¿Cómo es posible que tengamos apagones? No sé cómo previsión. En tiempo. Usted mencionó algo importante. Que estos, de que han buscado a sus asambleístas, no lo han buscado usted como líder, pero han buscado a los miembros de la bancada. Y no cree que lo han querido bypasear ahí, Fren Coronel. Sí, justamente eso es lo que han intentado hacer. Y entonces hay una total contradicción. Por un lado dicen que son gente nueva, que quieren una nueva política. Pero por otro lado están haciendo esas viejas y despreciables actividades de la vieja política, de tratar de comprar asambleístas, de ofrecerles puestos en el gobierno, etcétera, para desgranar asambleístas. La clásica compra de asambleístas en la Asamblea Nacional. Esa vieja práctica política hay que desterrarla. Y justamente por eso es que la Asamblea salió despreciada, repudiada, por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Repito, ojalá esas actitudes cambien, porque también se conoce que el gobierno estaría conformado una bancada de segunda. Es decir, tienen sus 14 asambleístas y están tratando de desgranar a asambleístas para formar una bancada paralela de aliados al gobierno. Como se dice, pues, futbolísticamente, una bancada de segunda división. Eso no está bien. Eso es maltratar a los asambleístas y quieren conformar muestres de manera abierta e incluyanles en la bancada de ellos. Armen su bancada, ya no de 14, a lo mejor 18 o 20 asambleístas, pero den la cara. Están tratando de armar una asambleísta, una bancada paralela y se están llevando asambleístas. Muchos de ellos que ya estaban comprometidos para la bancada ética política se los están llevando. Pero en todo caso, pues, nosotros, los 14 o 15 asambleístas están firmes dentro de la bancada ética política, pero otros asambleístas que querían haberse integrado y que habían dado su compromiso de venir a esta bancada ética política, pues, están ahí en la encrucijada por los ofrecimientos que les están haciendo desde el gobierno para conformar una bancada de aliados al gobierno nacional. una bancada de segunda división en la asamblea nacional. Usted ha sido muy crítico del correísmo, ha sido muy frontal en su postura de cuestionar a esta corriente política, pero sin embargo, en declaraciones pasadas, usted ha manifestado de que tal vez no tendría problema en hacer un acuerdo grande incluido con el correísmo, a diferencia de Construye, no marcó una línea roja en la que ellos dicen, nosotros, si ellos están subidos en el bus, nosotros no nos subimos. Usted no descarta la opción de que si hay un gran acuerdo, unirse incluso o aceptar en esa alianza, en ese acuerdo al correísmo. A ver, es una posición personal. Ecuatorianos, posiblemente no haya otro político en las últimas décadas en el Ecuador que haya sido más perseguido que Lucio Gutiérrez. He estado dos veces injustamente preso y ambas por luchar contra la corrupción. Fui tres veces exiliado, me quitaron los derechos políticos, me han insultado. El propio expresidente Rafael Correa durante diez años en todas las sabatinas era Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde, que Sociedad Patriótica es un partido de mafiosos, el peor gobierno es desde Lucio Gutiérrez. Cuando Lucio Gutiérrez es aquí en el Ecuador, cuando Lucio Gutiérrez es el único presidente en el mundo, estando el gobierno golpista en el poder, estando los generales golpistas en el poder, que estando los jueces y fiscales que me dictaron injustamente orden de prisión en el poder judicial, yo renuncié a tres asilos políticos y vine, como hacemos los hombres de honor a dar la cara al penal García Moray y gané todos los juicios y por eso camino por el país libre, sigo a espaldas, mirando a los ojos a los ecuatorianos. Entonces, yo he dicho, a ver, si yo que soy el más perseguido, estoy invitando a la unidad, yo quiero virar la página, porque en estos momentos dramáticos, en que el Ecuador se desangra, en que el Ecuador se cae a pedazos por la corrupción, por la delincuencia, no podemos hacer prevalecer nuestros resentimientos, nuestros intereses personales, nuestros intereses partidistas, yo sueño con una asamblea de 138 asambleístas, los 137 legisladores, más el colegislador que es el presidente de la República. Si este sueño, que podría ser muy difícil, pero no imposible, se hiciera realidad, en cinco meses de ecuatorianos tendríamos otro país, en cinco meses aprobaríamos nuestras propuestas de convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca extranjera al Ecuador y bajen prácticamente las tasas de interés, y en cinco meses el Ecuador estaría convertido en un centro tecnológico internacional para que las empresas de tecnología de punta en el mundo como Microsoft, Apple, Google, Tesla, etcétera, vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador, haya transferencia de tecnología, generación de empleo, y nuestros jóvenes brillantes, nuestros jóvenes talentosos como son ahora, tengan una alternativa, una oportunidad y se queden en el Ecuador y no se vayan al exterior, o para que los jóvenes no caigan las garras criminales de la droga o de los carteles, o de las bandas de los carteles. Eso es muy loable y obviamente digamos que es un poco utópico. Ahora, la postura del correísmo y no sé si en esto de aquí cuál sería la postura de su bancada, ellos van atrás de un juicio político y ya lo manifestó el presidente Correa, ya no hay dudas porque lo ha manifestado él públicamente, van atrás de un juicio político de la fiscal general, ¿su bancada estaría de acuerdo también en una postura de ese tipo? A ver, como concepto general, no es que esté de acuerdo en el juicio contra la fiscal y más bien estamos en desacuerdo con el juicio de la fiscal, pero en términos generales, no hay que tener en miedo a un juicio ecuatoriano. Les dije hace un momento conmigo Lucio Gutiérrez, estando el gobierno golpista en el poder, estando los jueces que me condenaron a prisión, yo, y teniendo como 24 denuncias en la fiscalía, yo vine al penal García Moreno, no es que me iban a seguir un juicio, ya estaba sentenciado y tenía un montón de demandas encima, y vine a la cárcel y gané todos los juicios, es decir, cuando uno nada debe, nada teme, porque cuando uno tiene la verdad se enfrenta al mundo y se le vence, entonces, por concepto general, no hay que temerle a un juicio, porque primero los que quieren enjuiciar deben tener argumentos, y si esos argumentos son válidos, por supuesto que el juicio puede tener piso y esa persona puede ser sancionada, pero en el caso exclusivo de la fiscal, pensamos que, como todo ser humano, posiblemente le falta, por falta de más fiscales, disculpen la redundancia, celeridad en ciertos procesos, y se denuncia que, por ejemplo, no ha caminado el caso conocido como Ina Peinters, no ha caminado el Pandora Peinters, no ha caminado el E.U. de Troya, no ha caminado el caso conocido como el Gran Hermano, etcétera, pero eso se le puede decir a la fiscal, bueno, señora fiscal, ¿qué pasa? ¿por qué no caminan estos juicios? Pero ya hay que intentar tomarse la fiscalía por asalto, obviamente que no estamos de acuerdo, intentar tomarse el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, para seguir ganando las elecciones con fraude electoral, en eso no estamos de acuerdo, y nos vamos a oponer, y hay que fiscalizar al Consejo Nacional Electoral, por supuesto, y hay que fiscalizar al Tribunal Contencioso Electoral, en especial al presidente del Tribunal Contencioso Electoral, a un doctor Fernando Muñoz, porque están actuando al margen de la ley, porque están persiguiendo a organizaciones políticas, por supuesto, que hay que pedir a la Contraloría, y ese es un compromiso que yo asumo, para que audite al Consejo Nacional Electoral, que ha hecho con los dineros públicos, ha entregado a los partidos políticos que tienen derecho al llenado a ese fondo partidario, o no ha entregado, o ha entregado a partidos políticos que a lo mejor no tienen derecho a fondo partidario, pues la Contraloría tiene que auditar qué han hecho con esos dineros públicos, están repartiendo como dice la ley, o no están cumpliendo. Entonces, eso es diferente, no para tomarnos el Consejo Nacional Electoral, no para tomarnos el Tribunal Contencioso Electoral, sí para fiscalizar, porque esa es una misión de un asambleísta, lo propio se puede hacer en la Asamblea, perdón, en la Fiscalía, no para tomarse la Fiscalía, sí para mejorar el rendimiento de la Fiscalía, y es que, repito, puede haber faltado celeridad en algunos casos. Coronel, antes de darle paso a Mercy Castro, le pregunto, ¿ustedes van a apoyar a Henry Cronfrey para que sea presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, tampoco hemos conversado con los socialcristianos sobre ese tema, nosotros dábamos por descontado el acuerdo que tenían ellos con los correístas y con los del gobierno, ahora parecería pues que esa mayoría posiblemente ya no funcione, y entonces habrá que conversar con las otras bancadas. Le hemos dicho al propio presidente Daniel Novoa, y es que, presidente Daniel Novoa, usted sigue el mal ejemplo de Guillermo Lazo, y da las espaldas al pueblo ecuatoriano, a ese 30%, que es anticorreísta en la segunda vuelta y que votó por Daniel Novoa, obviamente que el pueblo se va a sentir desencantado, especialmente el pueblo de la Amazonía y el pueblo de la Sierra, que son los que le dan el triunfo al actual presidente electo Daniel Novoa. entonces va a tener el mismo desenlace que el presidente Guillermo Lazo, que sale repudiado por la mayoría del pueblo ecuatoriano por haber traicionado a sus electores. Le apoyamos con entusiasmo en la segunda vuelta electoral a Guillermo Lazo, un 34% de ecuatorianos, porque él se comprometió a descorrizar el gobierno, a recuperar la plata robada, e hizo todo lo contrario, traicionó al pueblo ecuatoriano y por eso, repito, sale con el desprecio de la mayoría de los ecuatorianos. Parece que el presidente Daniel Novoa revelló esa posible decisión que le habría tomado de ir en alianza con socialcristianos y con los correyistas y ahora dice que él no estaría apoyando un juicio a la fiscal. Me parece que ese es el camino correcto. Repito, por concepto general, uno no debe temer a un juicio político cuando no tiene nada que esconder. Asambleísta, asambleísta, bueno, súper clara su postura en torno al tema de juicio político. Sin embargo, nos preocupa estas afirmaciones que usted hace de que se está tratando de desintegrar algunas bancadas o compromisos que ya tenían algunos legisladores por ofrecimientos que se está haciendo en el nuevo gobierno, por compra que se está haciendo a los legisladores. ¿Quién está detrás de todas estas negociaciones por parte del bloque de ADN? A ver, también por concepto general. El nuevo gobierno ha mencionado que quiere implementar una nueva forma de hacer gobierno en el Ecuador, una forma mucho más de costaña, más directa en contacto con la gente. Pero, lamentablemente, están volviendo a esas viejas prácticas políticas. Cuando se hablaba del hombre del maletín, cuando se hablaba de la compra de conciencias en la Asamblea Nacional para apoyar tal, para aprobar tal o cual proyecto. Entonces, ese es el camino equivocado. Están conversando ya con asambleístas que están dentro de nuestra bancada ética política. ¿Qué es lo que les están ofreciendo de acuerdo a la información que usted tiene para que se sumen a la bancada de ADN? Igualmente, por concepto general, no tenemos cosas específicas. Lo que sí sabemos es que están intentando desgranar a asambleístas que están ya en bancadas, a asambleístas que son de partidos políticos conformados, entes, como Sociedad Patriótica, por ejemplo, y conversar con los jefes de estas bancadas, con los voceros de las bancadas o con los presidentes de los partidos, como en el caso mío. Conmigo no han conversado. Se bajan a tratar de llevarse a los asambleístas y obviamente no se van a llevar gratis. Siempre debe haber un ofrecimiento y esos son los malos procedimientos. Y para formar, como también se conoce, ellos tendrán que aclarar, no van a llevarles a la bancada oficialista. No quieren un poquito maquillar y están formando una bancada de aliados al oficialismo, de aliados al presidente de la República. Por eso yo hablaba una bancada de categoría B, una bancada que hablando futbolísticamente estaría en la segunda división. Eso no puede ser. No hay certezas entonces de que se está ofreciendo así algo directamente, un ministerio, una gerencia de alguna institución pública o a su vez dineros o no hay una certeza todavía. Eso simplemente se hace una interpretación de lo que se ha venido haciendo en viejas políticas, podemos precisar. Sí, lo único que tenemos la certeza es de que están intentando desgranar a asambleístas de bancadas conformadas como la bancada ética política. Esa es la certeza. ¿Qué les estarán ofreciendo? Ya se conocerá y es que esos asambleístas se van a otra bancada, en este caso a la bancada de aliados del gobierno. Ya se conocerá porque en política nada es secreto, todo sale a la luz y en algún momento comprobaremos si es que los asambleístas de sociedad patriótica se van a otra bancada, lo vamos a comprobar y entonces pues ya es una conclusión que no lo van a hacer gratis. No seamos inocentes, no salen de una bancada a otra bancada gratis. Algo tiene que haber en el camino, algún ofrecimiento tiene que haber y todo eso saldrá a la luz. Ojalá con estas denuncias que nosotros estamos realizando la bancada oficialista pare de estos procedimientos no éticos, de estos procedimientos no correctos. Nosotros estamos listos, sea como bancada ética política o como partido sociedad patriótica a conversar con el gobierno y lo que queremos es que el gobierno tenga éxito porque el éxito del gobierno es la felicidad para todos los ecuatorianos. Por ejemplo, yo me he comprometido de manera personal, no es una decisión todavía de la bancada, a apoyar al gobierno a través de la fiscalización, fiscalizando a los ministros, obligándoles a los ministros a trabajar, diciéndole, por ejemplo, al ministro de salud por qué las medicinas en el Ecuador valen el doble que lo que cuestan en Colombia. Eso no puede ser, no puede costar el doble. Asambleísta, justamente, bueno, esto nos parece muy interesante, justamente, de que vayan realmente a cumplir el rol por el cual han sido electos, que es legislar y fiscalizar, sobre todo, en un país que desgraciadamente está envuelto en tantos hechos de corrupción. Sin embargo, la bancada que usted ha denominado ética, sobre todo, también se suma a tres exasambleístas del movimiento Construye. ¿Cuántos asambleístas tiene hasta el momento y se mantienen ellos? Y también, quizás, la asambleísta Férdinán Álvarez, que también se desvinculó del correísmo, ¿ha sido, quizás, usted ha tenido acercamientos para sumar también a su bancada? A ver, primero, con el movimiento Gente Buena, los acercamientos son desde el año 2020, cuando vino a conversar con nosotros por disposición de Fernando Villavicencio el doctor Carlos Figueroa, para tratar de ir de manera conjunta en las elecciones del 2021. No se concretó eso y luego se retomaron asimino por disposición de Fernando Villavicencio las conversaciones con Sociedad Patriótica a inicios del año 2023, enero-febrero del 2023. Vinieron ellos, tocaron nuestra puerta, nosotros les abrimos la puerta con todo gusto y nos sentamos a conversar en un proyecto ya claro, concreto de fusión, de unión entre Sociedad Patriótica, Gente Buena y el Batallón por la Paz y la Democracia. Gente Buena que lo lideraba el fundador de Gente Buena que dirigió Francisco Cácome y el Batallón por la Paz y la Democracia el capitán Elvin Ortega. Ellos venían y nosotros les abríamos las puertas con miras a las elecciones del 2025. No había la muerte cruzada. Ellos no conversaban todavía con Construye. Viene la muerte cruzada y entonces Fernando Villavicencio toma la decisión de hacer un acuerdo con Construye. Él tenía sus motivos. Nosotros les dijimos como siempre hablamos esa es tu decisión es tu voluntad y el compromiso fue que terminada la primera vuelta electoral ellos retornarían a continuar este proceso de unidad con Sociedad Patriótica. Les dijimos las puertas siempre van a estar abiertas y aquí no nos vamos a mover vengan cuando quieran y pues hemos de conversar. Se acabó la primera vuelta ellos vinieron a conversar con Sociedad Patriótica y nuevamente pues retomamos este proceso inclusive estamos revisando nuestros estatutos hay algunas sugerencias interesantes de gente buena para colocarlas en nuestros estatutos haremos algunos cambios en la estructuración del partido etcétera y algunos asambleístas yo no he hablado con ellos esos asambleístas vinieron con parte de la dirigencia de gente buena el doctor Carlos Figueroa se quedó en Construye el abogado Joel Silva también se quedó en la alianza con Construye aunque ellos estuvieron repito en las conversaciones con nosotros antes de la muerte cruzada antes de que se forme la alianza con Construye así que nosotros no hemos traído no hemos ido a golpear no hemos ido a desgranar gente del movimiento Construye esa no es nuestra forma de actuar y con respecto a Ferdinand Álvarez y a otros asambleístas independientes que estén desafiliados como el caso de Ferdinand Álvarez las puertas están abiertas no estoy diciendo que ya vengase acá simplemente por concepto general nosotros no cerramos las puertas a nadie los que quieran conversar con nosotros nosotros vamos a conversar con esas personas estamos listos pero que sean independientes hemos conversado con varios asambleístas independientes especialmente de la Amazonía que tienen su preocupación porque la troncala amazónica está destruida y quieren pues que esa troncala amazónica que la construimos en nuestro gobierno se la repare también en otras provincias en Loja en Chimborazo en el Azuay en Manaví mismo las carreteras están destruidas entonces es un interés de los asambleístas pedirle al gobierno que trabaje y justamente a través de la fiscalización nos hemos comprometido a exigirle en este caso al Ministro de Obras Públicas a que haga esa reconstrucción vial así que esa es la posición a todos los asambleístas independientes las puertas de la bancada están abiertas y aquellos que quieran continuar su carrera política en sociedad patriótica también por las puertas están abiertas simplemente nosotros actuamos con ética política Asambleísta ¿qué comisiones van a buscar ustedes en estos acuerdos? ¿qué comisiones desean presidir como bancada? A ver todavía no hemos hablado concretamente de ese tema obviamente es algo es algo que está inmerso en la función de un asambleísta pero también hemos dicho al menos mi posición es que un buen asambleísta así como un buen soldado desde cualquier trinchera defiende a su patria un buen asambleísta desde cualquier comisión tiene que legislar y fiscalizar el beneficio de todos los ecuatorianos y eso es lo que nosotros vamos a hacer en la Asamblea Nacional en todo caso por ejemplo a mí me gustaría a lo mejor la comisión de fiscalización para fiscalizar a pesar de que en cualquier comisión puedo fiscalizar de pronto en la comisión de justicia y reformas al estado porque tenemos algunas propuestas en ese sentido como por ejemplo sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones que se roben fondos públicos sancionar con cadena perpetua a todos los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes sancionar también con cadena perpetua a los sicarios y a los violadores y que todos los presos tengan que trabajar para pagar por la alimentación y también para que se rehabiliten de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar no para seguir robando y aquí la idea no es llenar las cárceles con gente condenada a cadena perpetua ojalá las cárceles estén vacías pero habrá la certeza de que si cometen esos delitos en el caso de los políticos y en el caso de los jueces y fiscales si no devuelven el dinero mal habido se quedarán en cadena perpetua lo que queremos es un cambio de actitud porque no les va a servir de nada robarse el dinero en unos casos o extorsionar a los ecuatorianos en el caso de los jueces y fiscales porque la plata la van a tener que devolver o si no se quedarán en cadena perpetua es decir no van a disfrutar del dinero igualmente los delincuentes tendrán que empezar 10 veces antes de cometer un delito porque ya no le van a poder comprar al juez como el caso por ejemplo de rasquiña me parece que le condenaron como a 35 años por varias muertes y salió antes de cumplir 5 años o algunos correístas condenados a devolver 8 millones de dólares no devolvieron un dólar y salieron en libertad estas burlas no tienen que volver a repetirse en el ecuador y por eso es esta propuesta de reforma drástica al código orgánico integral penal para lograr un cambio de actitud un cambio de conducta en los ecuatorianos finalmente asambleísta hay algunas bancadas principalmente el correísmo ha sido reiterativo en que este juicio político al presidente Lazo debe de continuarlo la nueva asamblea el país pasó por un proceso traumático una elección anticipada la postura de su bancada va a ser apoyar retomar un juicio político del presidente Lazo o ya concentrarse en el futuro y dejar que eso sea juzgado por la historia a ver eso tampoco lo hemos discutido dentro de la bancada sin embargo la posición personal de sociedad patriótica de Lucio Gutiérrez es de por ahora no es una prioridad hay otras prioridades por ejemplo aprobar la ley de gestión de riesgos es una prioridad por ejemplo aprobar leyes o reformas a las leyes para combatir la delincuencia dándole por ejemplo más capacidad legal a los militares y policías que puedan actuar con contundencia ante los delincuentes y también nosotros ahí proponemos una reforma para darles a los ciudadanos la capacidad de autodefensa y somos atacados por un delincuente y ponen en riesgo nuestra vida la vida de nuestra familia o de nuestro patrimonio que el ciudadano se pueda defender con la misma capacidad legal que tiene el militar o el policía y no debe haber ninguna retaliación jurídica para el ciudadano ya no habrá la prisión preventiva como tampoco debe haber para los militares y policías pero ¿por qué? porque no hay 17 millones de policías para que nos defiendan a los 17 millones de ecuatorianos no entonces necesitamos realizar estas reformas también radicales y más hemos estado preocupados en estos temas pero con el mismo concepto anterior pero es que hay argumentos para un juicio político al presidente de la república por supuesto que nosotros estaremos ahí también presentes en ese juicio y escucharemos a las dos partes a los que acusan y al que se defiende para tomar una decisión y hay temas en los que está involucrado el presidente actual especialmente por haber traicionado al pueblo ecuatoriano que le dijo al presidente Guillermo Lazo y usted sigue en esa actitud se va a convertir en la versión ecuatoriana del presidente Macri de Argentina que no tuvo la contundencia para enfrentar a los que saquearon a Argentina y llegaron al poder y a destruir a Argentina la inflación en Argentina ya está superando el 150% eso es un castigo durísimo para la gente pobre de nuestros países algo similar sucedió aquí en el Ecuador no se actuó con contundencia contra la corrupción no se actuó con contundencia contra las bandas criminales las bandas del narcotráfico y hoy casi que estamos frente a un narcoestado casi que hoy las bandas delincuenciales son las que ponen la agenda de seguridad y a veces el gobierno ni siquiera puede reaccionar peor actuar para enfrentar con resultados positivos a la delincuencia entonces yo creo que en este caso pueden haber razones pero también habrá que definir la prioridad sigo pensando que hay otras prioridades que son pues mucho más urgentes y que le importan mucho más al pueblo catoriano pero tampoco se puede dejar de lado un juicio político sobre todo si es que hay argumentos valederos ok bueno muy buena conversación con el coronel lucio gutiérrez expresidente ahora asambleísta nacional así que muchas gracias coronel por habernos atendido y que tenga una buena semana y suerte en sus negociaciones en la asamblea muchas gracias siempre a la orden en mi ecuador muy buenos días